Música Del mismo modo en que los humanos podemos padecer problemas de salud por el estrés, algunos mamíferos también se ven afectados por este padecimiento que es relacionado con problemas ambientales como la contaminación, y la falta de alimento, lo cual impide su crecimiento. Ese fenómeno es estudiado por investigadores de la UJAD y hoy vamos a conocerlo. Esto es Conecta Ciencia. Bienvenidos. Música 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 Trichechus manatus manatus es el nombre científico del manatí, un mamífero acuático del orden sirenia, considerado actualmente en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Música El manatí pertenece a un orden muy reducido de mamíferos, el orden sirenia. Actualmente solamente hay dos géneros en este orden y solamente hay tres especies de manatíes y una de dugones, que es un animal muy similar al manatí, pero son completamente marinos. Esos viven en el Indo-Pacífico. Y los manatíes todos son del Atlántico. Tenemos el manatí de África, que vive en la costa atlántica de África, el manatí del Amazonas y la tercera especie, que es la más distribuida, la más estudiada, es el manatí del Caribe, aunque la distribución se concentra más desde Florida hasta el noreste o el norte de Brasil. Música Durante tres años la cría es completamente apegada a la madre. Su dieta se basa mucho en leche. La leche del manatí es especial, tiene muy pocos carbohidratos, pero tiene muchas grasas y proteínas, sobre todo muchas grasas. Entonces el manatí en un año, una cría puede crecer a un ritmo acelerado y luego se empieza a desacelerar su crecimiento. Música La cría depende mucho de la madre, aprende mucho de la madre, de los sitios de alimentación, de los sitios de movimientos, de distribución, de los hábitos, de cómo evitar altas temperaturas, de cómo evitar a posibles depredadores o peligros. La reproducción del manatí es muy lenta, por lo mismo. La madre cuida la cría fuertemente durante como tres años y a los tres años o antes puede empezar a tener la otra cría. Y es muy frecuente que haya una madre con una cría de tres años y una cría recién nacida. Se crea como ese trío que va muy unido hasta que la cría más grande ya se independiza. Música Y en sitios como estos también suelen consumir temporalmente frutos u otras cosas que caen de los árboles que están en las orillas. Nosotros incluso hemos propuesto que no se controle tanto la vegetación en la orilla porque pareciera que es algo feo, que hay vegetación, que se crean mosquitos. Pero eso es parte de la alimentación del manatí, del hábitat del manatí y del hábitat de otras especies, cocodrilos, aves, etc. Son cosas que ahorita estamos resaltando entre los planes de manejo de la laguna y que pueden apoyar el sostenimiento de esta población. La gran disminución de sus poblaciones se debe en mayor medida a diversos factores como a la cacería, la presión humana y la fragmentación de su hábitat. Durante mucho tiempo se cazó para la carne, la grasa, porque tiene una gran cantidad de grasa, y para otros subproductos que también se utilizaban. Pero digamos, hablando de la colonia, por ejemplo, del tiempo en el que la grasa de muchos animales era un bien bastante preciado, ¿no? El manatí era cazado de manera más importante. La carne también era secada, salada, y, por ejemplo, aquí hay algunos datos de que, por ejemplo, en Ciudad del Carmen atracaban los barcos y subían mucha carne de manatí seca, que se podía llevar en las travesías, ¿no? La carne del manatí es como la del cerdo, entonces por los navegantes era muy apresado tener este tipo de carne. Los mayas los cazaban, pero tampoco hay una... No hay escritos ni códices donde se vea que que fuera un ejemplar muy cazado o muy socorrido en la dieta, ¿no? Entonces la cacería dentro de la colonia fue el principal problema. El manatí se sigue consumiendo, la gente en las comunidades rurales, quizá ya no es un elemento de que vaya una cacería activa, sino que si se dio el momento, ¿no?, o cayó un animal en una red y lo pueden matar y sacarlo y consumirlo, eso se sigue dando. Ya no hay una cacería específica para el manatí y ya la gente más asociada a las ciudades o que ha salido de las zonas rurales ya ni siquiera lo identifica así como algo que se coma, ¿no? A diferencia de otras cosas que se siguen comiendo como las tortugas, etc., el manatí ya es muy poco cazado en ese sentido. Gracias por continuar con nosotros, amigos, y seguimos platicando aquí con el doctor León Olivera, quien, pues, desarrolla esta parte, ¿no?, de comprender el desarrollo, las implicaciones que tiene el crecimiento de las poblaciones de manatíes aquí en la Laguna de las Ilusiones y nos venía platicando precisamente de eso, ¿no, doctor? Sí, pues, decía que hay muchos factores que han hecho que disminuyan las poblaciones de manatí y que los lleven hasta considerarlos en peligro de extinción. ¿Cuál es? En el pasado fue la cacería, pero actualmente hay muchos más factores que tienen que ver con la presión sobre el hábitat, los que están poniendo en peligro a las poblaciones. No solamente es que queden atrapados en redes de pesca, porque también hemos visto que los manatíes aprenden a lidiar con las redes de pesca. Algunas son peligrosas en ciertos sitios, pero los manatíes aprenden y evaden las redes de pesca en muchos sitios, ¿no? Entonces hay más factores que los ponen en peligro. Algunos muy directos, como la falta de alimento cuando hay deforestación, y algunos indirectos, como presiones sobre su desarrollo, sobre su crecimiento, el aumento de patógenos, los desplazamientos. Comentábamos que un manatí no es un animal muy rápido, pero por momentos puede desplazarse rápidamente cuando está huyendo de algo, pero normalmente... Como todos. Como todos. Pero en su desplazamiento normal, por ejemplo, hemos registrado con animales marcados que se pueden mover hasta 30, 40 kilómetros en una noche. Ahora, normalmente el manatí se mantiene en un sitio, se asocia a determinados sitios y después de un tiempo se mueve a otros. Además tiene aprendidos muy bien qué sitios y se mueve entre ellos. Aquí, por ejemplo, nos comentaba, ¿no? Sí, esta zona en específico es muy frecuente ver animales, sobre todo al fondo, al fondo de este brazo, de la colonia petrolera, porque hay mucha vegetación y entonces es un área de alimentación importante. Durante las noches, durante las mañanas, es muy frecuente ver animales. Aquí han hecho muestras, ¿no, doctor? Aquí hemos tomado... ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo que hacemos es, primero, desde una lancha encontramos a los animales. Te decía, es difícil, ¿no? Pero utilizamos un sonar de barrido lateral que reconstruye el fondo y podemos... Ya aprendimos a interpretar los objetos que pueden ser manatíes. Entonces detectamos uno y lo rodeamos con una red. El manatí, cuando se ve rodeado, pues trata de huir hacia los extremos de la red, empieza a empujar la red y cuando la empuja, se sube rápidamente la red, queda atrapado y lo subimos a una lancha y lo ponemos sobre una colchoneta de huleespuma. Bueno, eso es una tarea muy arda. Normalmente venimos con gente muy preparada, con pescadores que ya tienen mucho, mucho de preparación, jalando redes, subiendo grandes pesos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque te decía que un animal adulto puede pesar hasta 400, 500 kilos. Se le sujeta para que no puedan ellos moverse y golpearse fuera de las colchonetas. ¿Y cuánto tiempo pueden aguantar? Tenemos... Puede aguantar un buen rato si la estamos hidratando. Pero nosotros procuramos que todo el manejo pues dure lo menos posible. Una media hora, a veces un poco más, depende del tamaño del animal. Pero lo hacemos lo más rápido posible, se le mide, se le pesa, se le toman muestras, por ejemplo, de heces, de orina, de sangre, porque eso nos sirve para ver sobre su salud. Tomamos muestras de piel para genética, para poder caracterizar la población. medidas, porque eso también es muy importante para ver su estado corporal, relacionarlo con los factores de salud. Y una vez que acabamos esto, regresamos al animal, al medio. Hemos tenido proyectos en los que además de esto, les instalamos un cinturón en el pedúnculo caudal con una varilla y una boya que es un transmisor. Aquí utilizamos transmisores de VHF que son de onda de radio normal, de muy alta frecuencia. Y con estos transmisores podemos estarlos siguiendo durante un tiempo hasta que se les separan los transmisores o hasta que se les acaba la pila. Hemos seguido aquí animales, la duración de estos transmisores ha sido, no sé, desde un par de semanas hasta animales que han estado varios meses siguiendo. Por eso ya conocemos mucho de los sitios a donde se mueven, qué tanto se mueven, si van juntos, si van solitarios. zonas de alimentación y eso nos da más elementos para proporcionar medidas de manejo. ¿Cada cuánto hacen esos muestreos otra vez? Empezamos en 2006 y hemos hecho hasta ahorita como siete muestreos en ese sentido. Además, a cada animal le ponemos un identificador, un chip que va dentro de la piel, por debajo de la piel. Es un chip pequeño como los que se le ponen a los perros para reconocerlos. Entonces, cada vez que los recapturamos podemos saber si es el mismo animal. Sí, sí, claro. Entonces, tenemos las medidas, tenemos su desarrollo en el tiempo. O sea, nos permite ver también que los recapturamos, hacer modelos de captura y recaptura para tratar de sacar el tamaño poblacional. En el laboratorio de genética de la División Académica de Ciencias Biológicas, la doctora Julia Lesher y su equipo de estudiantes de pregrado y posgrado analizan las muestras recolectadas con el fin de responder a diversas preguntas que giran alrededor del desarrollo y la conservación de los manatíes. Gracias por continuar con nosotros, amigos. Estamos en Conecta Ciencia y recuerden que estuvimos viendo la parte de los muestreos directamente en la Laguna de las Ilusiones y en otros sitios también de nuestro estado, pero aquí llegan las muestras a ser valoradas y también inspeccionadas a nivel molecular. Y por ello nos encontramos en el laboratorio de genómica de la División Académica de Ciencias Biológicas y pues estamos con la doctora Julia Lesher que ya nos ha acompañado en otros contenidos y también la doctorante Guadalupe Gómez Carrasco quienes realizan este tipo de estudios. Pues doctoras, muchísimas gracias por recibirnos, abrirnos las puertas. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a tratar de resolver algunas dudas en cuanto a los proyectos que realizamos para la conservación de los malatís, aunque hacemos otro tipo de proyectos también o enfocados a otras especies, pero en este caso vamos a hablar de los malatís. Pues adelante doctora, platíquenos. Bueno, pues actualmente en mi trabajo de tesis de doctorado yo especialmente estoy evaluando niveles de expresión genética. Este trabajo salió como resultado o como que para querer para responder la problemática que ha estado ocurriendo con los malatíes en Tabasco desde hace algunos años. La mortandad inusual que se presentó en 2018 trajo muchas preguntas o sea, muchas preguntas para poder responder qué está pasando con los animales, qué está pasando con los hábitats. Entonces, mi trabajo de investigación actual en el doctorado se trata de analizar expresión génica de genes que están asociados a contaminantes. Entonces, estos genes responden cuando hay una alta concentración de ciertos contaminantes. Entonces, si estos genes que tienen la finalidad de desintoxicar a la célula de estos animales no responden adecuadamente, esto puede conllevar a problemas fisiológicos de los animales que al final pueden desencadenar en la muerte de los malatíes. Qué lamentable suceso. Hasta estos momentos, ¿qué han logrado encontrar en ese estudio? En este momento me encuentro en la parte ya de análisis de datos. Entonces, nosotros estamos evaluando genes asociados con metales. Estos genes se llaman o son conocidos como metalotioneínas y encontramos que, por ejemplo, estamos comparando la parte de la cuenca grijalva donde se llevó a cabo esta mortandad inusual y comparamos con otros grupos de manatíes, en este caso Bahía Chetumal, en donde no se ha presentado un episodio, a menos en los últimos años sobre mortandad y vimos que los metales tienen una mayor expresión en los animales que vienen de la cuenca grijalva y una menor expresión en los que vienen de Bahía Chetumal. Entonces, esto lo que nos quiere o nos está mostrando es que los niveles de metales a los que están expuestos los manatíes aquí en Tabasco son mayores y esto se asocia igual con la producción de hidrocarburos, con ciertos plaguicidas, herbicidas, entonces hay demasiados niveles de contaminación que están alterando estos genes o estas respuestas. Entonces, esto nos da como una idea de cuál es la problemática y cómo atacar o proponer nosotros ciertas medidas para conservar a los manatíes y a otras especies que comparten hábitat con ellos. Y lo que va pasando es que entre más contaminante sea el manatí va perdiendo la capacidad de detoxificar, de eliminar los metales pesados o otros tipos de compuestos y muchas veces están asociados en humanos a cáncer. En manatí no se ha encontrado presencia, bueno, tampoco se ha estudiado la presencia de cáncer o de tumoraciones, pero sí afectan su fisiología y su capacidad de respuesta, sobre todo ante eventualidades de contaminación elevada o también inclusive de sumar contaminación elevada, más calor elevado, más sequía, más de... Eso le va causando un mayor estrés y el manatí va perdiendo su capacidad de respuesta. Por eso también entramos con el otro proyecto de metilación, de epigenética y de metilación en los genes POMC y SOX9 en manatís porque el estrés ambiental va a hacer que los genes de respuesta en este caso POMC está ligado al estrés ambiental se metilen y se apaguen y ya no pueden los manatís responder porque ese gen apagado aunque esté presente no está activo y no puede responder y es lo que está pasando también con lo que estudia Lupita. Si están sobresaturados por decir algo ya no puede responder porque toda la capacidad genética que tiene el manatí de responder ya se llenó por decir algo en palabras coloquiales. Ya no tenemos la capacidad de responder o ya no tiene el manatí la capacidad de responder ante una eventualidad y eso podría ser una de las causas de pérdida de la especie hay que recordar que el manatí está en la lista roja de peligro de extinción entonces si aparte de todo está sufriendo problemas con contaminación con estrés ambiental con cambio climático puede estar más en riesgo por decir algo. Pues también algo muy interesante es la parte de la recolección de datos para luego ser analizados ¿Cómo realiza este proceso doctor? Bueno una vez que se recolectan las muestras como ya les comentó el doctor León David traemos las muestras al laboratorio recolectamos muestras de sangre y de tejido y bueno ya teniéndolas hacemos el análisis del DNA y del RNA con protocolos ya establecidos que funcionan bien para estos análisis una vez teniendo esta información pues lo que hacemos es usar los genes que diseñamos previamente en secuencias bioinformáticas genéticas que están disponibles y amplificamos las regiones de interés los genes de interés y una vez teniendo estos resultados de los genes que se analizaron la expresión genética utilizamos programas bioinformáticos y estadísticos para hacer nuestros análisis bueno me gustaría señalar que para este proyecto parte de las muestras que nosotros obtuvimos fue en colaboración con el doctor Benjamín Morales Vela de COSUR que nos ayudó a obtener muestras de Bahía Chetumal y también colaborando con el doctor Eric Tela Cruz Hernández de la división multidisciplinaria de Comalcalco que nos ha ayudado igual con el análisis de expresión para empezar con la información que se está generando pues más que nada pues divulgar o sea dar a conocer que realmente es un problema que se tiene que como les decía obviamente afecta al manatí pero pues también nos afecta a nosotros como humanos estamos expuestos a todos estos a estos contaminantes a estos estresores ambientales entonces una de las acciones es divulgarlo o sea que la gente sepa que todo que pues se divulgue y aunado con esto pues igual proponer medidas de mitigación para pues reducir estos efectos ambientales y pues seguir continuando como decía generando más información más conocimiento sobre la parte genética entre más información generemos también tenemos más bases para argumentar los cambios en legislación y decir bueno realmente esto está sucediendo tenemos esto para comprobarlo los manatí están sufriendo estrés ambiental están sufriendo sobreexpresión y puede llegar un momento en que ya no van a responder a entre eventualidades y vamos a perder estas poblaciones e inclusive la especie les invitamos a que nos colaboren justamente aguantándose las ganas de tocar a los animales sabemos que los animales son muy carismáticos pero esto puede ser contraproducente en vida libre entonces ahorita les vamos a les pido si tú que tienes esto ahí avientales un poquito de alimento para que vean y puedes pasar la cubeta para que todos tengan oportunidad de aventar la alimentación continuamos amigos estamos en conecta ciencia y ahora nos encontramos con el maestro Darwin Jiménez que pues está realizando una actividad sobre pues divulgación científica al fin de cuentas platíquenos si de hecho ahorita estamos en vinculación justamente con el programa BICAP de aquí de la división académica y ciencias biológicas bueno que entre esas finalidades justamente es eso hacer la socialización de la información científica también que se genera aquí dentro de las instalaciones de la división y particularmente ahorita pues bueno tenemos la visita del colegio de bachilleros de Tabasco el número 58 que nos visitan de Huimanguillo y justamente chicos de bachilleros que también bueno están próximos también a decidir qué quieren estudiar y pues bueno también eso es parte de eso que conozcan qué hace la universidad y en este caso en la división de ciencias biológicas que tenemos actividades sobre conservación de especies y particularmente en el laboratorio la conservación de manatíes nosotros apoyamos a la autoridad ambiental en diferentes cuestiones por ejemplo contingencias varamientos animales que aparecen muertos y bueno si es posible de la causa o por qué vararon y en otras circunstancias por ejemplo cuando aparecen animales pequeños crías se pueden rescatar y nosotros las recibimos aquí en estas instalaciones pues modestas son pequeñas pero bueno es la única en el estado de Tabasco y fue la primera en la región en atender animales justamente con miras a la liberación nuestras acciones tienen efecto en otros seres vivos por ello es importante respetar la biodiversidad y sobre todo tener una gran conciencia ambiental gracias por acompañarnos nos vemos en otro capítulo más de Conecta Ciencia Conecta Ciencia Conecta Ciencia Conecta Ciencia